Salvador Díaz Mirón tuvo dos pasiones, la poesía y los duelos con pistola. Es recordado por muchos poemas, y al mediar el siglo pasado no había tertulia donde no se recitara Paquito, el triste poema donde un niño sufre por la muerte de su mamá prometiéndole, mamá, soy Paquito, no haré travesuras. Tras la aparente ternura del autor, sus versos esconden un profundo resentimiento, que llevó a Díaz Mirón a protagonizar duelos memorables. Quizá el más famoso ocurrió con Don Manuel María Migoni, militar con fama de valiente, pero de baja estatura lo que provocaba continuas burlas. Cansado, el militar retó al poeta a duelo de pistola. El sorteo lo favoreció, disparó, pero erró el tiro. Entonces Díaz Mirón apuntó a su corazón y le dio. Solo que ahí llevaba la cartera, y el tiro se desvió a la axila. Después de ese, Díaz Mirón sostuvo muchos duelos más. Estuvo en la cárcel varias veces acusado de asesinato, y de casi matar a culatazos a un alumno que lo retó a pelear. Postrado en su cama, en el puerto de Veracruz perdió su último duelo en total silencio.